Para enviar dinero desde Bank of America con selle, debe abrir el sitio web de Bank of America. Luego, busque el formulario de inicio de sesión e ingrese su nombre de usuario y contraseña. Cuando se abra su cuenta de Bank of America, busque el menú superior. En el menú superior, pase el cursor sobre Transferir selle y luego haga clic en Enviar dinero. A continuación, para enviar dinero con selle, debe elegir desde qué cuenta desea enviar el dinero. Luego, debe agregar un nuevo destinatario. Quien recibirá el dinero en la cuenta de selle. Luego, debe ingresar el nombre y apellido del destinatario. También deberá ingresar un correo electrónico o número de teléfono que se use como identificador en selle. Y haga clic en Agregar destinatario. En el campo Para, seleccione a su amigo e ingrese la cantidad que desea transferir. Haga clic en Continuar transferencia. Aquí debe verificar todos los detalles y asegurarse de que no haya errores tipográficos. Debido a que los pagos con selle no se pueden revertir, haga clic en Realizar transferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!